Oiga, hablando del clima, las lluvias y bajas temperaturas afectan prácticamente a todo el estado. En la región citrícola ha sido la constante desde hace ya varios días. Algo típico se está viviendo en el sur de Nuevo León, incluyendo la región citrícola, con las lluvias que no han dejado de caer, aunado a las bajas temperaturas cerca al grado de congelación. Las carteras de la zona están con encharcamiento y resbaladizas, originando un bajo flujo de vehículos hasta más de un 50% por estas vías. La policía le atribuye a que muchas personas están de vacaciones. La mayoría de los negocios al aire libre este lunes no abrieron sus puertas y toda actividad de trabajo a la intemperie quedó suspendida. Personal de protección civil de Galeana se mantiene en alerta máxima porque el termómetro este lunes en la ciudad no supera los 3 grados. En el área de la montaña la temperatura oscila entre los 2 y 4 grados bajo cero. Más de 50 rancherías solo de Galeana permanecen en un ambiente gélido. Semejante están algunos ejidos de Arranberra y Rayones. El problema es que las bajas temperaturas continuarán. En algunas partes altas reportaban la tarde este lunes nieve y agua nieve, vistiendo una amplia región del sur del estado de Blanco. El sector salud no tiene el reporte de saldo rojo. Con respecto a las bajas temperaturas, solo se han incrementado un 35% de las consultas por problemas respiratorios. Habrá que agregar que en el municipio de Doctor Royo no se tiene un registro de un temporal prolongado de precipitación en diciembre. Por traición en estas fechas, es eco y despejado. Vienen más de una semana que no ven a alumbrar el astro rey. Con imagen de Ovidio Peña, José Brígido Aguilar, Noticieros Televisa.